hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo una vez más les cuento que el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me han recomendado como siempre y el título de este vídeo es por esto el mundo ama a méxico lo estamos viendo es una realidad personas de otras partes del mundo estamos conociendo de la cultura mexicana y nos estamos enamorando de todas estas costumbres y de todas las cosas que tiene para ofrecer y eso que todavía no he podido conocer y probar realmente la comida auténtica que cuando llegue ese momento ahí sí ya me habrán conquistado completamente porque debo reconocer que eso ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención hasta el momento y es la comida porque me encanta la verdad es que yo en colombia yo personalmente no tuve la oportunidad de probar comida mexicana hasta que llegué acá me imagino que en colombia habrán restaurantes mexicanos que se asemejan mucho a la comida auténtica me imagino pero yo personalmente nunca tuve la oportunidad de probarla hasta que llegué acá y ya me empecé como a familiarizar con el picante con los platos con la comida con el picante con el mole con las quesadillas y los taquitos que tanto me encantan entonces espero tener la oportunidad de algún día probar la auténtica pero si hasta el momento ya me han enamorado no me imagino qué más puede pasar cuando ya tenga la oportunidad hacerlo en vivo y en directo entonces veamos cuáles son esas razones de por qué el mundo ama a méxico pero antes de empezar amigos recuerden que si desean pueden apoyar mi canal lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos vídeos y sin más ahora sí veamos esas razones por las cuales el mundo ama a méxico música mexicana millones de afirmadores que digan que estoy dormido y que me traigan a ti si hay algo que realmente gusta al mundo de méxico es su música basta ver en youtube el número de reproducciones que la música mexicana de cualquier género tiene para reconocer a nuestro país como una potencia mundial que exporta con éxito su cultura y su arte y no son solamente nuestros congéneres lingüísticos sino gente de todas partes con idiomas totalmente alejados de nuestro y con idiosincrasias verdaderamente diferentes no hay otro país de habla española que tenga esta penetración universal me atrevería a confirmar que méxico se coloca junto con inglaterra y eeuu como paradigma de creación musical en el mundo entero la mala imagen que tenía de la música latina por causa del reggaeton quedó superada cuando accedí al enorme bagaje musical mexicano escribió un crítico norteamericano en un vídeo de natalia la furcada y es que el encanto de los acordes y melodías mexicanos alcanza a chinos y rusos a filipinos y turcos a indonesios y africanos son la música de mariachi y los boleros pero también son la música de banda y los nuevos grupos de rock y pop mexicano que sería de latinoamérica sin la presencia de méxico que le aporta personalidad y arte escribió un español en un vídeo de luis miguel los mexicanos nos llevan años luz en calidad y performance musical a todos los latinoamericanos escribió un argentino en el vídeo de juan gabriel en bellas artes el de los años 80 los mexicanos tienen una riqueza musical formidable que enamora por su sensibilidad personalidad y ejecución decía un francés en un vídeo de los ángeles azules y es que la música mexicana gusta a gente de cualquier parte del mundo por ser auténtica aunque sus usuarios aunque en sus raíces deja entrever la rica herencia cultural de los mexicanos lo cierto es que nuestro mestizaje particular esconde en nuestra creación artística resonancias españolas y francesas también alemanas y polacas por supuesto indígenas y africanas tal vez sea la música mexicana el mejor ejemplo de lo que sería la música de un planeta unificado los mexicanos tienen los mejores cantantes de latinoamérica así como las canciones más hermosas escribió una brasileña en el vídeo de ángela aguilar cantando la llorona recordemos que si los franceses se han mezclado con alguien más ha sido con los mexicanos no se diga los españoles y los alemanes que dicen tener la colonia más grande de teutones en méxico precisamente siguen los encontrados de sella vedra en el estado de méxico podrán confirmar esta aceleración pero no dejemos de lado la influencia musical cubana y norteamericana que también han contribuido a esta variedad de géneros que los con los cuales méxico conquista al mundo y en el mes de la patria hago un homenaje a los mexicanos que son los arquitectos de este grandioso mosaico cultural que le aporta del mundo color y belleza algo hay en el corazón mexicano que lo conecta fácilmente a través de su música con todo el planeta hay tanto pasado que tenemos para compartir así como tanto arte y cultura desde cri cri hasta juan gabriel pasando por el mariachi y la música norteña sin olvidar a pedro infante javier solís y jorge negrete las voces actuales también contribuyen a este fulgor mexicano que parece inagotable el guapango de moncayo las románticas piezas de manuel m ponce y el maravilloso danzón número 2 del maestro márquez es el cielito lindo en el auditorio y es la malagueña con alejandro fernández pero también la víctima con mis miguel eso es méxico mil noches de música maravillosa para acariciar el alma y apretar el corazón pedazo de contribución que méxico hace al mundo maravilloso Bueno, pues la verdad es que me ha encantado la principal razón por la cual el mundo ama a México y es la música. Les cuento que a pesar de que yo no tengo ningún talento artístico porque no toco ningún instrumento, en algún momento intenté hacerlo con la guitarra y fracasé porque simplemente no estaba en el momento de mi vida para practicar eso. Preferí practicar un deporte que tocar la guitarra y de todas formas no lo hice, ¿no? O sea, fracasé en mi proyecto de aprender a tocar guitarra. La música siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, a pesar de que tengo mala voz también. Siento que la música es algo que mueve nuestro ser, es algo que independientemente en donde estés te hace mover, te hace sentir, te hace conectar. Indiscutiblemente, México es la cuna de grandes artistas en el mundo. Y México ha sido también como ese impulso, esa rampa para muchos otros cantantes que empezaron y surgieron gracias a México. Yo, desde mi opinión personal, desde mi experiencia como colombiana, yo crecí, bueno, yo nací en Santander, pero yo crecí en Bogotá, viví en Bogotá, pero en mis vacaciones iba a Santander, a donde estaba mi abuela. Y les quiero contar que específicamente nosotros los santandereanos, ese se los cuento a manera de chisme chisme, nosotros los santandereanos escuchamos muchísima música norteña, o sea, demasiada diría yo. Por eso es la razón de que yo conozco muchísimos cantantes mexicanos y me sé las letras de las canciones porque, como les comentaba yo, no solo crecí haciendo oficio con esa música, sino que toda mi familia la escuchaba a medida que yo iba creciendo. Yo iba a Santander, a las ferias de Landazure, que es el pueblo en donde vive mi abuela, y donde viven todas mis familias, y allí lo único que yo escuchaba era los Tigres del Norte, Ana Gabriel, Juan Gabriel, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís. O sea, todas las canciones que ustedes se puedan imaginar que no debería ser tan común que un colombiano las escuche, pero en Colombia nosotros consumimos muchísima música mexicana y es muy chistoso porque la gente dice... Yo a veces que hablo con la familia del esposo de mi mamá, yo les digo, pues es que yo sí conozco esa música, yo sí la canto y ustedes, ¿por qué no? O sea, vengo a conocer yo más de la música que inclusive ellos mismos y eso es muy chistoso, pero también creo que está influenciado únicamente por la zona en la que yo nací, que es Santander. No estoy segura si el resto de Colombia escucha tanto México o cantantes mexicanos como lo hacemos en Santander, pero estoy segura de que también. También escuchamos mucho Maná, escuchamos Roxito en general, Alejandra Guzmán, me encanta, crecí con Belinda, crecí con RBD, o sea, ¿quién de mi generación? ¿Quién no escuchó RBD? Yo me sé todas las canciones de todo el álbum de ellos, entonces ahí nos damos cuenta de la gran influencia que tiene, por ejemplo, México en cuanto a la música en Colombia. Entonces, amigos, este tema me apasiona, me encanta la música, siempre estoy como una loquita cantando y memorizándome todas las letras porque me encanta memorizarme las letras también. Sé como los niños chiquitos siempre digo y veo el vídeo nuevamente y nuevamente hasta que entiendo todo y me lo memorizo. Bueno, así soy yo, pero en general, amigos, debo comentarles y asegurarles de que es esta razón, por supuesto que sí, muy válida, es una gran razón para que el mundo ame a México por todas las combinaciones culturales que tiene y como ahí lo mencionan, que es una mezcla de tantas otras culturas que llegan y pues tienen la posibilidad de mezclarse justamente en México porque geográficamente México está ubicado también en un lugar estratégico para que muchas personas de muchas partes del mundo lleguen y también inclusive algunas se queden a vivir ahí y eso lo sabemos también por todas las personas que vienen de Centroamérica o inclusive de South America y que finalmente deciden quedarse a vivir en México antes de pasar a Estados Unidos. Entonces, pues amigos, me ha encantado este vídeo. Así ha sido algo que se relaciona mucho con mis vivencias personales. Una vez más me encanta saber acerca de la cultura mexicana en general, como ustedes lo saben. Una vez más puedo decir que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Chaito!